Michael Jackson fue uno de los artistas más icónicos de la música pop, pero su vida estuvo rodeada de controversias y escándalos, sin embargo su muerte en 2009 fue aún más misteriosa, dejando a muchos fans preguntándose que realmente sucedió esa fatídica noche. En este video exploraremos las teorías detrás de la muerte de Michael Jackson y si realmente fue un complot o simplemente una tragedia. El 25 de junio del 2009 Michael Jackson fue encontrado sin vida en su casa en Beverly Hills. Los servicios de emergencia fueron llamados y los intentos por revivirlo fueron infructuosos. La autopsia oficial dictaminó que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de Profol administrada por su médico personal, el Dr. Conrad Murray. ¿Pero qué fue realmente lo que mató a Michael Jackson? Según la investigación, Murray administró una dosis mortal de Profol. Además se descubrió que había una larga lista de medicamentos peligrosos en la casa de Jackson. ¿Fue Murray el único responsable de la muerte de Jackson o había alguien más detrás de todo esto? Desde el momento en que se anunció la muerte de Michael Jackson, comenzaron a surgir teorías de la conspiración. Algunas personas creen que su muerte fue una venganza de la industria musical, mientras que otros piensan que fue un complot de los Illuminati. También hay quienes afirman que Michael Jackson fingió su propia muerte y está viviendo en una isla privada en algún lugar del mundo. Y por último otras teorías indican que Michael Jackson se lo dieron de comer a seres reptilianos.